Son las 4 de la madrugada y nos encontramos en Chalcatzingo, Morelos y el día de hoy vamos a subir el cerro de la cantera aquí en Chalcatzingo para ver el amanecer desde la cima y ya aquí lo tenemos justo enfrente de nosotros nos alcanza a ver porque es de noche pues bueno prácticamente esa es la misión del día de hoy así que acompáñenos justo aquí vamos tomando camino ya para subir vean es necesario llevar lámparas porque obviamente como es muy de mañana todavía no hay luz así que aquí veníamos preparados ya con todo el equipo con nuestras lámparas y listos para subir al cerro de la cantera a esta aventura fuimos invitados por nuestro buen amigo Hugo Tadeo que es él hace recorridos justo a este cerro que es el de la cantera como en este es el caso vamos a ir a ver el amanecer desde la cima pero también puedes ir a recorridos con él para ver el atardecer para ver pues la cima en un día normal y pues bueno él es Hugo Tadeo les va a estar dejando toda la información aquí en la pantalla o de todos modos les dejo la información aquí en la descripción para que lo contacten y hagan este recorrido porque yo sé que va a estar fantástico el amanecer desde la cima del cerro de la cantera así que acompáñenme también en esta aventura y sigan viendo este vídeo y vean justo en esta parte del recorrido ya estamos dentro de la zona arqueológica de Chalcatzingo y en esta parte del recorrido se debe de pedir permiso a los dioses chalcas al igual que a la madre naturaleza para poder subir con bien y descender del cerro con bien sin ningún contratiempo así que aquí estamos pidiendo permiso a la madre naturaleza para poder entrar a su área y obviamente a su territorio obviamente a esta aventura no venimos solos venimos con nuestros amigos de la cueva del gallo que vienen aquí también grabando un videoblog así que si quieren ver su vídeo también vayan a seguirlos los encuentran como la cueva del gallo en facebook y en todas las redes sociales así que vayan a seguirlos y vean su contenido la cueva está muy empinada pero la podemos subir para no es necesario que vayan a gatas porque si van a gatas se van a cansar muchísimo más de lo que es se hacen más esfuerzo ¿no? si, levantarte, agacharte, levantarte y te va a arrastrar entonces si tratan de mantener el equilibrio eso les va a ayudar para subir y no cansarse tanto es mejor paso lento pero... paso lento pero para... para lo que pide de todo con tu centro bien firme estamos empezando la parte más complicada del camino al hacia del lado listos? vamos y bueno amigos después de dos horas de caminata por fin vamos llegando a la cima de este monolito que es el monolito de la cantera el cerro de Chalcatzingo y bueno ya estamos llegando después de caminar bastante si la verdad es que es algo cansado llegar hasta aquí a esta cima pero les juro que vale la pena totalmente la vista que vamos a tener desde aquí arriba y vean como les comentaba el cielo ya se empieza a vestir de tonalidades naranjas porque el amanecer se está acercando obviamente es a lo que venimos a ver el amanecer voy a apagar tantito la luz de la lámpara para que puedan ver como es que el cielo se empieza a ver ya naranja y pues bueno aquí a un costado tenemos la cruz que indica que hemos llegado hasta la cima de este increíble cerro así que acompáyanme a ver el amanecer desde aquí arriba vean que impresionante se ve este amanecer desde aquí y justamente por aquí enfrente tenemos el cerro de Chumil que anteriormente ya hice un video se los dejo aquí en la descripción para que lo vayan a ver pero aún así quiero que vean esta vista y este amanecer increíble desde la cima de este bonito cerro en Chalcatzingo de Chalcatzingo ¡Gracias! 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 Toca la hora de descender del cerro Una de mis partes favoritas ya que puedes ir viendo los paisajes que no viste en la noche o en la madrugada. Y la verdad es que son muy impresionantes. Y bueno, pues bueno, acompáñenme en este descenso de este cerro y sigan viendo este video. Vean aquí lo que nos comenta nuestro buen amigo Hugo Tadeo, que es nuestro guía. Que esta piedra parece que es, pues, interferida por nuestros ancestros. Se ve que fue tallada por nuestros ancestros y vean, tiene forma como de si fuera un ojo. No sé si lo alcancen a ver, pero llega a alcanzar que tiene forma de ojo. Pues bueno, vamos a seguir con el recorrido. Al igual que esta piedra que tenemos por aquí, nos comenta nuestro buen amigo Hugo, que parece que fue interferida por nuestros ancestros. Y es que tiene forma, o un patrón más bien, como si fuera la piel de un animal, como si fuera una víbora, pero no sé. Se los dejo a su criterio, ustedes díganme de qué tiene forma esta piedra. Y vean amigos, ya nos encontramos justo en la zona arqueológica de Chalcatzingo, después de descender el cerro. Nos encontramos ya en la base de donde empezó toda esta aventura. Y justamente nos acabamos de encontrar esta, que es de mis piedras favoritas, de mis grabados favoritos de esta zona arqueológica. Que es esta víbora con un hombre en la boca. Y bueno, esta piedra justamente cayó del cerro que acabamos de subir. O sea, cayó desde arriba para abajo y fue encontrada justo aquí en la base. Y esta piedra tiene la forma de una víbora con un hombre y se le conoce como la creación del hombre. Ya que la víbora no se está comiendo al hombre. La víbora le está dando vida al hombre. Y bueno, el día de hoy no vamos a visitar la zona arqueológica, pero ese es tema para otro video. Y bueno amigos, después de una caminata demasiado intensa, ya nos encontramos aquí en el restaurante, el portón de Don Tommy. La verdad es que nos dijeron que aquí la comida es bastante deliciosa. Y obviamente la vista también es impresionante. Vean, aparte hay cabañas, alberca, paseo caballo. ¿Qué más quieres de un lugar así? Es justamente lo que necesitamos para descansar un poco después de esa larga caminata. Y obviamente pues también vamos a desayunar algo. Ahorita les muestro qué pido de desayunar en este restaurante. Porque dicen que la comida aquí es riquísima. Así que acompáñenme a pedir algo y obviamente a desayunar. Y vean, ya aquí tenemos el menú. Ahorita vemos qué ordenamos. Y vean, el portón de Don Tommy. Bienvenidos. También está en la cabaña de la cantera, que es donde nos hospedamos. Ahorita les voy a mostrar la habitación en donde me quedé. Y pues bueno, ahorita les muestro lo que pedí. Voy a pedir algo y ahorita les muestro. Vean amigos, me acabo de pedir un licuado para recuperar las energías que gasté subiendo el cerro. También me pedí una rica cecina con totopos, vijolitos, que la verdad estaba riquísima. Vean esta impresionante comidita que me pedí. Muy deliciosa, la verdad. 10 de 10 le doy. Bastante exquisita esta cecinita. Con su salsita, obviamente súper rica, casera. Aparte del restaurante, también tienen albercas y cabañas. Y no es ustedes, pero la verdad que después de esa caminata y ese desvelo, sí me dan ganas de meterme a la alberca y descansar un rato en estas cabañas, que es lo que haré el día de hoy. Y vean amigos, esta es la cabaña donde me quedé y donde me quedaré también el día de hoy a descansar un rato. Por aquí tenemos un bonito espejo para que te tomes tus fotos para tus redes sociales. La verdad que esta cabaña me pareció muy bonita porque tiene unos acabados rústicos muy impresionantes y muy bonitos. Aparte que la cabaña en sí es demasiado acogedora. La verdad, descansé como nunca lo había hecho en mi vida. Y aparte, pues tiene una vista espectacular hacia el cerro de Chalcatzingo que ahorita les voy a mostrar. Algo que también me gustó, vean, son estos faroles muy bonitos. Aparte también tienes tu baño propio, muy limpio y muy lindo también. Y esto que les iba a mostrar que es lo más importante, tenemos una vista increíble hacia el cerro de Chalcatzingo. Vean, qué impresionante está la vista desde estas cabañitas. Muy bonitas, la verdad. Les voy a dejar también la información de contacto aquí en la descripción. En Chalcatzingo, Morelos, a un costado de la entrada de la zona arqueológica del mismo lugar. Las cabañas es un ambiente totalmente familiar, vengan y disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal!